The Florida Project es el nombre original que recibió el parque temático de Disney cuando su construcción fue anunciada originalmente. En este destino fantástico se reúne la magia de las películas de la compañía, cuyo poder se extiende a noticieros, cadenas deportivas, estudios de cine como Fox y Marvel, sin olvidar las películas animadas que bombardean a las infancias para así crear generaciones de consumidores. El proyecto de Florida va más allá de influir sobre la imaginación de pequeños y pequeñas, sino que desempeña un papel ideológico preciso que se basa en crear mundos de fantasía hiperindividualista en donde todo aparentemente es posible para todos. Un universo irreal que se mantiene a pesar de que a escasos metros la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades son fenómenos dramáticos que afectan de manera particular a las infancias a las cuales Disney vende estos sueños. Frente al castillo mágico de Disney, existe en la vida real el Magic Castle Inn & Suites, donde las minorías y las personas sin un hogar viven en carne propia la desigualdad que la magia oculta. En ese lugar se desarrolla la acción de la película The Florida Project, dirigida por Sean Baker y estrenada en 2017. Si el proyecto de Florida de Disney sirve como una herramienta para perpetuar la falsedad del sueño americano, la película The Baker utiliza el mismo nombre para despertarnos de aquel sopor y mostrarnos que el sueño no es más que una pesadilla pintada y adornada con algunos colores. The Florida Project es una película cuya historia está anclada en la crudeza de la desigualdad. No obstante, los encuadres y escenas que acompañan a la narrativa están decoradas por preciosos paisajes y colores que crean una belleza contrastante con la trágica realidad que viven los protagonistas. A lo largo de la película seguimos a Mooney, interpretada por una joven Brooklyn Prince. La historia vista a través de los ojos de Mooney también nos muestra a Hayley, su joven madre. Este largometraje es básicamente un slice of life o un pedazo de vida de ambas inspirado en algunos hechos reales. La historia, según palabras del propio director, se basa en anécdotas que el gerente del motel Magic Castle and Inn le contó. Este mismo gerente es interpretado por William Dafoe ya en la película. Baker cuenta en entrevistas que decidió grabar en el motel cuando, conduciendo por Florida, vio a un montón de niños jugar en el estacionamiento del motel. Esta génesis casi documental también se refleja en el reparto de la película, pues la actriz que hace de Hayley es una modelo de Instagram, contratada por su parecido con las personas que en la vida real viven en el Hotel Magic Castle. Por todo lo anterior, es imposible hablar de The Florida Project sin hacer una parada por los datos que hay detrás de la historia de desigualdad, pobreza, felicidad e inocencia que la película retrata. La película inicia presentándonos a Mooney junto a sus amigos Scuddy y Vicky. Luego de varias travesuras, los tres terminan haciéndose amigos de una joven Jensi, quien vive con su abuela en un motel vecino llamado Futureland. La actitud relajada típica de unos niños que disfrutan de sus vacaciones de verano contrasta con la preocupación de la madre de Mooney cuando ésta se queda sin trabajo. Si bien la actitud de Hayley a lo largo de toda la película es inmadura y característica de una joven en sus plenos 20, el cuidado y cariño que tiene por su hija es incuestionable. Pero la relación entre ambas, más que de madre e hija, parece de dos hermanas jóvenes que deben abrirse paso en un mundo en el que tienen todo en su contra. Luego de que Hayley se queda sin trabajo, ella busca múltiples formas de ganarse la vida y darle un techo a su hija. Desde vender perfumes hasta brazaletes robados para entrar a Disney, el camino de Hayley se vuelve tan desesperado que termina en el trabajo sexual. La falta de oportunidades para las personas de escasos recursos en Estados Unidos es tan dramática que la periodista Elena Villar narra en su libro Esclavos Unidos que incluso existe un mercado de personas que deben de vender regularmente su sangre para poder subsistir. Esta falta de oportunidades tan solo puede explicarse por la gran desigualdad endémica que existe en el país. Algunos datos para ejemplificar esto. Desde 1981, los ingresos del 5% más alto de los asalariados han aumentado más rápido que los ingresos de las demás familias, lo que supone que la brecha entre los más ricos y los más pobres se duplicó tan solo entre 1989 y 2016. Una aproximación de la organización sin ánimos de lucro, Rand Corporation, estima en 50 billones la cantidad de riqueza que el 1% superior de los estadounidenses ha tomado del 90% inferior. Lo que descubrió esta organización fue que básicamente la mayoría de los beneficios del crecimiento de la economía estadounidense de los últimos 45 años habían sido absorbidos por un pequeño núcleo oligárquico, algo que ha supuesto un freno del propio crecimiento nacional. Solo las tres familias más ricas poseen lo mismo que toda la mitad inferior de la población estadounidense. Esta desigualdad la podemos ver en detalles pequeños de la película, por ejemplo, en el constante sonido de los helicópteros cerca del motel. Moon, sus amigos y mamá ven a los helicópteros desde lejos, algunas veces haciéndoles señas obscenas. Nosotros como espectadores nunca vemos a los tripulantes de los helicópteros, pero podemos aventurarnos a especular que son personas de Florida cuya cómoda posición económica les permite viajar en uno de los transportes más caros que existen. Así este método de transporte contrasta con la manera en que Muni, Halley y Jansi deben viajar a pie y pidiendo aventón para ver desde lejos fuegos artificiales y así celebrar el cumpleaños de la mejor amiga de la protagonista. La desigualdad no solo significa no tener un transporte digno o estar condenados a vivir en un motel. Tomando en cuenta las estimaciones de United Way, al menos 43% de los hogares en Estados Unidos no puede pagar lo básico para vivir, es decir, sus miembros no ganan lo suficiente para cubrir el coste combinado de vivienda, alimentos, cuidado de los niños, atención médica, transporte y al menos un teléfono móvil. En dos momentos de The Florida Project, vemos a Muni recoger alimentos de una organización que provee comida a las personas con inseguridad alimentaria. Esto refleja una realidad dramática que vive en Estados Unidos, pues según datos de la organización Feeding America, la inseguridad alimentaria infantil afectaba a al menos 11 millones de niños antes de la pandemia de coronavirus. En otras palabras, uno de cada siete menores no sabía cuándo ni de dónde obtendría su próxima comida. Según Elena Villar, en Esclavos Unidos, la pandemia aumentó esta cifra en al menos 2 millones de menores más. Existen programas asistenciales del gobierno estadounidense para combatir este fenómeno, pero son como curitas que intentan frenar una imparable hemorragia. Curiosamente, estos programas también terminan beneficiando a los millonarios. Un informe de 2014 elaborado por American Tax Fitness muestra que son los propios contribuyentes estadounidenses quienes más gastan en mantener a empleados de grandes cadenas de supermercados, en específico Walmart. Esto sucede porque, a pesar de que la familia Walton, la dueña de Walmart, es una de las más acaudaladas del país, los salarios que pagan a sus empleados son tan bajos y las condiciones laborales tan precarias que muchos de ellos deben recurrir a los maltrechos programas de asistencia pública para poder sobrevivir. Como se mencionó al principio, el motel donde se desarrolla The Florida Project es un lugar donde actualmente viven personas con historias muy similares a las reflejadas en la cinta. Este fenómeno de los moteles convertidos en viviendas temporales e inestables no es fortuito, considerando la naturaleza del mercado inmobiliario de Estados Unidos y la creciente cantidad de personas sin hogar. Se calcula que por cada persona sin un techo donde vivir hay casi tres departamentos vacíos, muchos de ellos completamente nuevos. Mientras, el número de personas que duermen cada noche en albergues es 59% más alto que hace una década. Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Humano, el 21% de las personas sin techo son menores. Cada año, 2.5 millones de niños y niñas estadounidenses, la mitad de ellos menores de 6 años, experimenta la falta de una vivienda. Un diálogo casi imperceptible es el que genera la mayoría de la tensión de la película y resulta en el trágico final de la misma. Cuando Hailey menciona que no puede ser arrestada una vez más, resume con un par de líneas una realidad cruel que a diario se vive en el supuesto país de las libertades. Estados Unidos es el país que a nivel mundial tiene más personas encarceladas. El 60% de las personas encarceladas permanecen desempleadas un año después de su liberación. La petición de un informe de verificación de antecedentes penales es algo completamente rutinario para la obtención de un trabajo de cualquier tipo, incluso empleos de un par de horas. Esto es especialmente dramático en un contexto en el que uno de cada cuatro adultos estadounidenses tiene antecedentes penales. No en vano existen investigaciones que concluyen que la pobreza en el país podría reducirse hasta en un 20% si las tasas de encarcelamiento se redujeran. La falta de trabajo de Hailey en The Florida Project es un reflejo de esta cifra. Tal como dice el libro Esclavos Unidos, en el país hay sujetos que nunca serán libres pese a haber saldado su deuda con la justicia. Pero las consecuencias no solo llegan a quienes son culpables de cometer un delito, sino a una gran cantidad de inocentes por el mero hecho de ser pobres. Según la organización Prison Policy Initiative, más de medio millón de personas están encerradas sin haber sido juzgadas. La mayoría por no haber podido pagar la fianza establecida antes de su juicio. Más de un tercio de las familias de los reos se tienen que endeudar para cubrir los costes telefónicos y las visitas, por lo que resulta imposible para las mismas ayudar en el pago de las fianzas. Es decir, es un sistema carcelario que castiga la pobreza. Cabe destacar un perturbador dato que ofrece el Centro Brennan para la Justicia. Ellos concluyen que el 40% de los presos en Estados Unidos no deberían estar en la cárcel. Lo magistral de The Florida Project es la manera en que resume todas estas realidades en dos horas llenas de emoción, ternura, risas, alegría, empatía y humanidad. La mirada inocente de Muni es un escudo para ella y el espectador, hasta que el sistema juega todas sus cartas y termina con esta ilusión. Al final sucede lo inevitable y Child Protective Services llega por Muni para quitarle la custodia a Hayley y así mandar a la niña a un hogar temporal. Cuando Muni huye de los agentes de protección infantil y va con su mejor amiga a intentar explicarle todo, lo que sigue es una descorazonadora escena en la que no solo se ven los dotes de la actriz, sino que se muestra la tristeza que hay en el Magic Castle verdadero. Junci, come honey, it's time to eat. We're just about to have lunch, are you hungry? Muni, you want a ball, honey? Muni, what's wrong? Lucy, por favor, look at this. Please. You're scaring me, Muni. You're my best friend and this may be the only time I'm going to see you again. What's going on? Okay, just wait right here, okay? Don't move. El final repentinamente cambia a imágenes grabadas a través de un iPhone a manera de guerrilla. Ahí seguimos a Muni y a su mejor amiga en lo que bien podría ser una ilusión, entrando a Disney, donde claramente es prohibido grabar. Y mucho más para una película que busca deconstruir la idea misma de este parque temático y lo que representa. Lo último que vemos de las niñas es ellas perdiéndose en el icónico Magic Castle, de la compañía que da sueños solo a aquellos a quien puede pagarlos. Es un final que resume a Estados Unidos, un país corporativo cuya burocracia perpetúa la desigualdad y castiga a quienes menos tienen. El Vivieron Felices para Siempre no es más que un producto más, instrumentalizado por compañías como Disney para fingir que la crueldad del sistema del que se alimentan no vive en su patio trasero. ¿Qué te pareció el video? Déjanoslo saber en la caja de comentarios, así como también recomiéndanos alguna película que te gustaría ver comentada en el canal. Si te gustó este video, deja un like y también suscríbete, pues con nosotros encontrarás, aparte de este espacio dedicado al cine, diferentes entrevistas y reportajes sobre temas de alto interés. ¡Gracias!